Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Llegó el momento del Rincón Infantil Qué alegría, qué privilegio poder estar el día de hoy lista para el estudio matinal, espero que tú también ya estés listo, me imagino que ya estás de vacaciones, así que si se te hizo un poquito tarde no te preocupes, solo que no olvides la rutina de estudiar todos los días de tu matinal. Y quienes yo sé que no pierden esa rutina son mi amiguita Ani y mi amiguito Isaiuk. Ellos nos escuchan desde Yucatán en México. Ellos recibieron sus Biblias viajeras, así que yo sé que ellos las están estudiando todos los días. Gracias a Dios por las promesas que están en esa Biblia y espero que ellos las graben en sus corazones y que estén siempre en el camino de Jesús esperando su regreso. Vayamos ahora con el estudio de hoy que se titula Batman. Algunos compañeros de su escuela lo llamaban Batman porque Jonathan se costeaba parte de sus estudios recolectando murciélagos para venderlos al departamento de biología de una universidad. El profesor Engels había recibido una beca de gobierno para hacer experimentos sobre la capacidad de los murciélagos para navegar en la oscuridad. Por ese motivo pagaba a algunos chicos para que atraparan murciélagos. Una mañana de domingo, todos los miembros del equipo de Jonathan se excusaron diciendo que no podían ir ese día a las cuevas. Jonathan se dio cuenta de que debía cancelar la salida, ya que no es recomendable explorar una cueva en solitario. Sin embargo, tras dejar una nota en su escritorio, se fue solo. Como medida de seguridad, llevó dos linternas adicionales. Cada vez Jonathan tenía más murciélagos y a medida que llenaba recipientes, los dejaba recostados a la pared para recogerlos a la salida. Mientras intentaba alcanzar un murciélago que estaba en una estalactita, muy por encima de su cabeza, Jonathan resbaló y se cayó. Su casco golpeó las rocas y la luz se apagó. El cuerpo de Jonathan terminó en un charco de agua fría. Las tinieblas lo rodeaban y casi parecieron ahogarlo antes de que pudiera tomar una de las linternas de su cinturón. Cuando trató de encenderla, se dio cuenta de que el bombillo se había roto en la caída. La segunda linterna tampoco funcionó. De repente, tuvo miedo. Luego sacó una de las linternas de repuesto que llevaba en su mochila. Y sintió un gran alivio cuando la luz disipó las tinieblas de la cueva. Agradecido por aquella luz y por la otra linterna de repuesto que aún había en su mochila, Jonathan encontró la salida de aquel laberinto de túneles. Mientras tanto, entonaba una canción que años antes había aprendido en la escuela sabática. Esta lucecita mía la dejaré brillar. Además, oraba para que su linterna continuara brillando. Pues esta historia nos deja en suspenso porque no termina el día de hoy. Les invito a que no se pierdan el día de mañana en el estudio para que veamos cuál es el final de la historia de Batman. Dios les bendiga. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!